No cabe dudas que Anuel AA la paso bastante mal al no poder estar presente en el primer cumpleaños de su hija Catleya. Y es que Yailin la más viral decidió hacer una ostentosa fiesta donde votó la casa por la ventana. Sin embargo esta no sería felicidad para todos pues a dicha fiesta no podría asistir Anuel AA y haría el papel de padre de Kachi Cisnai. Algo que sería un duro golpe para el puertorriqueño. Por esta razón así sería como Yailin la más viral y Kachi Cisnai abofetearon a Anuel AA en la fiesta de su propia hija. No cabe dudas que los últimos días han sido detención por parte de Yailin como de Anuel AA. Pues estos decidieron iniciar una disputa para ver quién se quedaba con la custodia de su hija Catleya. Disputa que fue empeorando con el pasar de los días. Sin embargo al final sería la dominicana quien se quedaría con la custodia de Catleya. Algo que no le gustó para nada Anuel AA quien se dejó ver bastante molesto al no poder ver crecer a su hija. Y sería su archienemigo Tekachi Cisnai quien haría el papel de padre con Catleya. Esto se tomó como una humillación para el boricua. Pero ahora Yailin y Tekachi deciden darle el golpe final y encienden las redes sociales. Pues Yailin organizó una fiesta que paralizó las redes. Donde se dejaría ver con Tekachi muy enamorada. Demostrando que ya tienen una familia. Fiesta donde Anuel no sería invitado. Sin importar que fue el primer cumpleaños de su hija. Esto como era de suponer desencadenó una serie de comentarios. Ya que tal parece que Anuel no tendría el derecho de ver a su propia hija. Y la terminaría de criar Cisnai. Algo que sacó de quicio al puertorriqueño. Quien se sabe no descansará hasta poder tener la custodia de su hija. Por esta razón muchos aseguran que Yailin y Tekachi abofetearon al real hasta la muerte. Al no dejarlo asistir a la fiesta de su propia hija. Y ustedes que creen sobre esto. Déjamelo saber en los comentarios. Y nos vemos en una próxima ocasión.